¡Ahí corre Ronaldo! ¡Ahí corre Ronaldo! ¡Qué velocidad de Ronaldo! ¡Va a encarar a morar! ¡Ronaldo! ¡El golpeo de Ronaldo! ¡Tiene el segundo! Decíamos, está el partido en la base clave y apareció el jugador clave en Real Madrid, en la delantera. ¡Ronaldo coloca en 0-2! Ronaldinho, botó la freia de centro más individual. ¡Ahí leí 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 a Ronaldinho y siempre en el comando de nuevo! ¡Ronaldo, botó la freia de centro más individual! ¡Ronaldo, botó la freia de centro más individual! ¡Ronaldo, botó la freia de nuestro partido! ¡Vaya golazo de Ronaldo! ¡El tercero del Barça! ¡El tercero de Ronaldo! ¡La galopada triunfal de Ronaldo para desatascar el partido! ¡Y lograr el tercer sensacional! ¡Bueno, Ronaldo en estado puro! No, 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 no. Impresionante, rodando de este chaval. Los disparos más que los límites han desatado, ojo a otro partido. Mira Antonio, porque Ronaldo está haciendo una de las suyas. Vaya cabalgada de Ronaldo, que se ha ido de dos. Van a llenar tres para dos, Ronnie, Ronnie y Ronaldo. El recorte en chuta, Ronaldo, arriba. Por eso mentira, el balón salió cuando parecía entrar. Jugador de Ronaldo, que después de un partido no muy brillante frente al Mallorca, hoy vuelve a... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ronaldo dentro del área, vamos a ver, le ha hecho ahí la goma. El regate este fantástico de la elástica. Y se ha marchado de manera magnífica, provocando el saque de esquina. El partido sigue dejando destellos impresionantes, como este. En el banquillo del Barça, una temporada más. Ronaldo, continua Ronaldo, se marcha Ronaldo, perfecto Ronaldo, recibe la falta. Y qué detalle de calidad de Ronaldo, nos ha dejado sorprendidos. En Pec Guardiola, Ronaldo, pot escapar, atenció Ronaldo. La passada per Luz de Riquet, continua Ronaldo, Ronaldo, encara Rafa. La jugada de Ronaldo, 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 Ronaldo. Y el gol, finalment la pilota ha tocat el travessé. Y no ha acabat per traspassar la portería de Rafa. La jugada de Rafa, la jugada de Rafa. Ronaldo se va con peligro, un disparo, fuera. El peligro lleva. El peligro lleva. Porque no parecía que había nada inmediato. Heavy pressure. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!